¡Suscríbete al canal! But only if you meet each one of my demands Quiero que traigan a mi familia Mi esposa La madre de ella y mis dos hijos I need your guarantee that I won't spend a single day in jail Que no van a tocar mi patrimonio That you won't touch my assets Que me van a reubicar en la ciudad que yo elegí And that you'll relocate me in the city of my choosing Y todo lo quiero por escrito Y avalado ante un fiscal Precisamente Usted lo acaba de decir Esperar Aplazar Vea Para todo siempre hay su tiempo En unos años cuando usted ya esté organizada Cuando tenga la casa de sus sueños Y todas estas mamadas Y cuando tenga los medios a su disposición Pues ese día se lanza Mexicano Lleno de dinero Como nos gusta, ¿no, Johncito? ¿Dónde está la lana? Lo que pasa es que Es que la La lana me la robaron en el aeropuerto ¡Ah, se la robaron! A ver, ¿a qué estamos jugando? Ey, Bobo ¿Te acordás que le acaban de poner las puchecas y está recuperando? Ah, sí ¿Sabes cómo es eso? Sí Yo soy Jaramillo Pero aquí todos me conocen como El doctor Bienvenido Miguel Garza Muy bien Muy bien Pues aprovechando que estamos lejos de todo el mundo Te quería hacer una preguntica ¿Quién es? Los hongos ¿Nada? Luis A nosotros ¡Suscríbete al canal!